¡Súper Gutiérrez, presenta! ¡Súper Gutiérrez, presenta! También indocumentados al norte del condado de Maverick. No se presentó denuncia por la desaparición del estudiante del Cebetis 34, ya fue localizado. Ubican a joven de Nava desaparecida el 29 de agosto en el estado de Hidalgo. Mujer agrede a 10 alumnas afuera de la escuela técnica, 5 madres, exigen se aplique la ley. De esto y más, a continuación, quédense con nosotros. La mejor gasolina al mejor precio, la Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días, ya son las 6 con 4 minutos, ya es jueves, ya solamente nos encontramos a un pasito del inicio del fin de semana. Ahorra de la mañana, usted empieza a realizar sus planes y es importante que esté pendiente de las temperaturas para el día de hoy y para este fin de semana. A esta hora de la mañana, la temperatura en Piedras Negras se mantiene bastante fresca en los 22 grados Celsius, equivalentes a los 72 grados Fahrenheit. El día de hoy se espera que tengamos un día caluroso para que lo tenga en cuenta y salga muy bien prevenido de su hogar cargando con su botella de agua. Recuerde que la hidratación es muy importante. Yo soy Karen Casas y le doy la bienvenida a Telezócalo Matutino. Como todas las mañanas, porque nos encanta que inicie con nosotros para que se mantenga súper bien informado. Es por eso que ya le traigo toda la información del pronóstico del tiempo. Por si usted ya se encuentra de salida, pues salga muy bien prevenido con toda la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy nos espera un cielo completamente soleado. No existe ninguna probabilidad de lluvia, por lo menos para el día de hoy. Temperatura máxima en los 36 grados Celsius, con ráfagas de viento bastante ligeras, alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora. Un cielo despejado es lo que nos espera para esta noche, con una temperatura mínima bastante fresca en los 18 grados Celsius. Por si tiene planes para esta noche, pues aproveche estas temperaturas bastante frescas. ¿Qué nos espera en los siguientes días de la semana? Ya por fin arrancamos con este fin de semana y se espera que tengamos temperaturas bastante similares para el día viernes y sábado. Cielo completamente soleado, la temperatura máxima en los 34 grados Celsius. Podemos notar este ligero descenso en las temperaturas. Así que si tiene planes para este fin de semana, pues aproveche que tendremos una temperatura máxima en los 34 grados Celsius, como mínima 18 grados Celsius. Y para el día domingo, último día de la semana, domingo familiar, cielo completamente soleado. La temperatura máxima en los 35 grados Celsius, un ligero ascenso en las temperaturas, como mínima 18 grados. Iniciamos la semana nuevamente, lunes y se espera que tengamos este cielo completamente soleado. Podemos notar un ligero descenso en las temperaturas, 34 grados Celsius como máxima, como mínima 17 grados. Tenemos un ligero ascenso en las ráfagas de viento, alcanzando velocidades hasta los 15 kilómetros por hora. Y para el día martes, un ligero descenso en las temperaturas, 33 grados Celsius como máxima. Y la temperatura mínima definitivamente bastante fresca. Yo lo invito a que esté muy bien informado con el pronóstico del tiempo y también la información que nos esté brindando Protección Civil. Y más ahora en este inicio de semana, porque se espera la llegada de un nuevo frente frío, para que lo tengan en cuenta. Porque se espera que la temperatura mínima descienda mucho más, alcanzando temperaturas hasta los 15 grados. Hasta aquí la primera actualización del pronóstico del tiempo. Yo le invito a que se quede con nosotros aquí en Telezócalo Matutino, porque ya le tenemos más información. Y porque más adelante le voy a estar actualizando nuevamente el pronóstico del tiempo. Así que ya lo sabe, que esté con nosotros no le cambie. Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 6 con 8 en la mañana, la temperatura en 22 grados centígrados. Hoy es el turno de felicitar a Servonio, a Daniel y a Paulino, porque hoy están celebrando su santo. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres, pero además el día de hoy pueden estar celebrando su cumpleaños, festejando una fecha especial. Nosotros, a todos ustedes, les deseamos que la pasen de lo mejor. Nos vamos ahora con el tipo de cambio aquí en Piedras Negras, que es el siguiente. A la compra, los 18 pesos con 50 centavos. A la venta, 19 pesos con 40 centavos. Esta es la imagen del Puente Internacional número 2, en vivo, gracias a las cámaras de Super Channel 12. Y le podemos adelantar que sí hay algunos vehículos ya cruzando a esta hora de la mañana. Sin embargo, no se ha formado nada de fila. La carga vehicular es ligera, es rápida, cuestión de minutos. Lo que usted cruza por el puente y llega a las casetas de revisión del lado americano, a la espera de que en unos minutos más, para ser exactos, a las 7 de la mañana, inicie operaciones el Puente Internacional número 1. 6 de la mañana con 9 minutos, la temperatura es de 23 grados centígrados. Muy buenos días, un gusto poder saludarles ya a todos ustedes en esta mañana de jueves, casi, casi inicio de fin de semana, 10 de octubre del año 2024. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. Quédese aquí con nosotros porque queremos que comience su mañana muy bien informado. Ya en estos momentos, nuestro centro de mensajes vía WhatsApp, 878-122-2222. De igual manera, nuestra página de Facebook para que usted le dé like y comparta el video de nuestra transmisión completamente en vivo. 6 con 10 en la mañana, la temperatura en 23 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información y es que proyectos presentados por Jacobo Rodríguez ante Conagua, ascienden a poco más de 427 millones de pesos. Una inversión histórica que permite hacerle justicia al sistema municipal de agua y saneamiento es la que busca concretar el alcalde electo de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez González, durante su administración que inicia el 1 de enero. Por ello, presentó 18 ambiciosos proyectos ante la Comisión Nacional de la Agua que contemplarían, en su conjunto, recursos por cerca de 472 millones de pesos, con la confianza de poder llevarlos a cabo todos durante los próximos tres años. En exclusiva para Grupo Zócalo, detalló que entre esas obras se encuentran un gran complejo de almacenamiento con generador eléctrico para las colonias praderas y ejido Piedras Negras, que tienen dos años batallando con el suministro. Asimismo, el mantenimiento de bombas y manifúl de distribución, mantenimiento a los cabezales de distribución de agua y paredes de filtros de arena, todo ello en la planta potabilizadora 2, detalló el presidente municipal electo. Carlos Jacobo Rodríguez destacó en particular la rehabilitación de todos los tanques elevados, ya que la mayoría de ellos presentan problemas y falta de mantenimiento para mejorar el abasto de agua potable en diversos sectores. También la construcción del cárcamo 3 en la colonia Presidentes, rehabilitación del sistema de bombeo del río Bravo, rehabilitación de drenaje en la colonia Delicias y un subcolector en la calle Ombud de año 2000 y Acoros. Además, la rehabilitación de atarjeas en las colonias González, Bravo y Zona Centro, una línea de 14 pulgadas de bombeo para el ejido Piedras Negras y la extensión de drenaje marginal en la colonia Mundo Nuevo. Rodríguez González aseguró que también se presentó un proyecto para el ademado de concreto del Arroyo El Soldado y un drenaje pluvial para las colonias, las haciendas y el Edén ante las constantes inundaciones. Un saludo para mis amigos de periódico Zócalo y Radio Zócalo. Les mando un resumen de lo que presentamos ante la Conagua. Y bueno, son 18 proyectos que vienen a hacerle justicia a nuestro sistema de aguas después de, pues, ya décadas de negligencias por parte de los gobiernos del PRI. Y bueno, aquí empiezo enumerándoles aquí los proyectos. El primero, pues, es un gran complejo de almacenamiento de agua con un generador eléctrico para las colonias paraderas y gioperaneras que tienen ya, pues, prácticamente dos años batallando con la distribución de agua. También mantenimiento de bombas y manifold de distribución de agua potable en la potabilizadora 2, al igual también que un mantenimiento a los cabezales de distribución de agua y paredes de filtros de arena también en la potabilizadora 2. Tenemos también la construcción del cárcamo 3 en la colonia de presidentes, la remodelación del sistema de bombeo del río Bravo, rehabilitación también de tanques elevados. Esto estamos hablando de todos. Todos, prácticamente todos los tanques elevados en Piranera ya tienen problemas y vamos a rehabilitarlos en su totalidad. También tenemos la rehabilitación de drenaje en la colonia de Delicias, un subcolector de drenaje en la calle Umbú, allá por el área de la 2000 y a Coros. Tenemos también la rehabilitación de atargias en tres colonias, que son la González, la Bravo y Zona Centro. Tenemos también la construcción de una línea de 14 pulgadas de rebombeo para el ejido Piedras Negras. También una extensión de drenaje marginal en el Mundo Nuevo. Y bueno, lo que hemos anhelado históricamente los negropetenses, el ademado del Arroyo del Soldado. Y por último y no menos importante, y diría yo muy importante, el drenaje pluvial de las haciendas y el Edén, que bueno, hemos visto la brutalidad de las inundaciones en ese sector. Y bueno, vamos a hacerle justicia a nuestros vecinos de las haciendas y el Edén. Estamos hablando de un total de 427 millones de pesos en proyectos. Y bueno, ya los entregamos en la Conagua. Estamos convencidos de que nos van a echar la mano con la mayoría de estos proyectos. Y también estamos convencidos de que vamos a lograr culminar todos estos 18 proyectos en nuestra administración. Les mando un saludo. Estamos pendientes. Con imágenes de Víctor Paralelo para Superchannel 12, Armando López Capeticho. 6 de la mañana ya con 14 minutos, 23 grados en la temperatura. Hacemos nuestra primera pausa. Es breve. Enseguida volvemos. Hemos logrado muchas cosas para ser el tercer estado más competitivo del país. En lo que va del año, hemos captado más de 60 mil millones de pesos de inversión. Estamos generando miles de empleos y hoy somos la entidad con mayor formalidad laboral. Nuestra marca turística Sorpréndete con Coahuila y los ocho pueblos mágicos atraen a miles de visitantes. Y aquí se producen los mejores vinos de México. Vamos a pasos de gigante en competitividad y desarrollo económico. Coahuila tiene rumbo y es pa' delante. Gobierno del Estado. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas transdañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. El matrimonio infantil está totalmente prohibido. La Constitución protege el interés superior de las infancias y el libre desarrollo de su personalidad. Esa prohibición absoluta es acorde con la Constitución. Así podrán disfrutar de los derechos propios de su edad y desarrollarse plenamente. Derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Corte Contigo. Vamos a pasos de gigante para mejorar tu movilidad y reducir los tiempos de traslado. Estamos invirtiendo más de 1.200 millones de pesos en grandes obras en todo el estado. En la región sureste con la prolongación de los bulevares Nazario Ortiz y Los Pastores. En la norte y Carbonífera construyendo el bulevar Jesús María Ramón y remodelando la autopista Premier. En la centro, modernizando el libramiento de Carlos Salinas de Gortari. Y en la región laguna construyendo el giro Independencia y el gran programa de pavimentación. Hoy la tiene rumbo y es para adelante. Gobierno del Estado. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor, agarro carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí, nomás se llende. Armando. Apúrrele, ya va a estar de la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Estamos de regreso y nos vamos directamente a la cabina de DIN 94.5. Porque hoy está Rocío Muñoz prácticamente arrancando su dinatón. ¿Cómo estás, Chío? Buenos días. Sí. Bueno, vamos a estar ahí enlazándonos en unos momentos más con Chío Muñoz. Que hoy inicia su dinatón. Ya estuvo Emanuel del Pato Infante el día de ayer. Estuvo Luis Minor. Ya estuvo Daladier González. Hoy es el turno a Chío Muñoz. A quien ya puedo saludar con gusto en esta mañana. Chío, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ángel. Para ti y para toda la audiencia de Super Channel. Un gusto estar aquí en el dinatón. Con un año más un evento de celebración de aniversario para Dinámica 94.5. Que compartimos con la audiencia, con las personas que nos sintonizan cada día. Y por supuesto también con nuestros patrocinadores que nos apoyan este año como los anteriores. Y pues agradeciendo por supuesto la preferencia del público y de los patrocinadores. Oye Chío, ¿qué podrá escuchar y qué podrá tener hoy el radioescucha en el dinatón de Chío Muñoz? Mira, mucha música. Hay de todo. Tengo rock alternativo, indie, rock de los 2000, rock de los 90. También así como dirían rock fresón. Y de todo va a estar padre. En cuanto a la música, tengo una invitada también, una artista local de aquí, de Piedras Negras obviamente. Se llama Ana Karen Ruiz y va a estar por aquí en la noche a eso de las 9 más o menos. Va a venir a contarnos de sus composiciones y a presentar canciones, covers también. Entonces va a estar muy padre. Y cortesías de los patrocinadores, tengo de todo. Tengo comida, tengo accesorios para las chicas, tengo aplicaciones de Hellish y bueno, muchas sorpresas. Oye Chío, pues vamos a aprovechar las cámaras de Super Challenge, los micrófonos de Radio Zócalo para que invites a la gente que se va despertando. Y por qué no ya sintonice Dino 24.5 para que esté pendiente de tu dinatón. Así es, ojalá me puedan acompañar durante las 24 horas. Bueno, ya me quedan menos, ya ahí la llevamos. Ojalá puedan escuchar el dinatón y pues sintonizarnos también en las intervenciones que tengamos aquí en Super Channel para que puedan aprovechar los regalos de los patrocinadores. Perfecto Chío, pues te deseamos la mejor de las suertes. Sabemos que eres ya pues toda una experta en materia de la radio, no es tu primer dinatón, ya tienes también tu experiencia. Entonces, pues te deseamos lo mejor y me gusta tu outfit. Gracias, gracias. Gracias Chío. Gracias. Ahí está Chío Muñoz, hoy para que la escuchen en el dinatón en la cabina de DIN 94.5. Nosotros continuamos con más información y es que el Estado y el municipio entregaron ayer despensas a personas en condición vulnerable. Un total de 270 despensas a igual número de personas en condición vulnerable fueron entregadas este miércoles en forma conjunta entre el municipio, a través del DIF Piedras Legras y la coordinación del DIF Cuahuila en la región norte. Con ello suman más de 8 mil apoyos de este tipo brindados en esta administración, particularmente adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras, detalló la presidenta municipal, Norma Lucil Treviño Calindo. En unión con el gobierno del Estado, a través de todas sus dependencias, en este caso el DIF Coahuila, estamos cumpliendo nuestro compromiso de apoyar a los grupos de nuestra sociedad que más lo necesitan, en temas tan importantes como el cuidado de la salud, la educación, el trabajo, servicios básicos y alimentación. Y en esta ocasión estamos entregando 270 despensas a personas con discapacidad, adultos mayores y madres solteras. Estas despensas contienen artículos que son de primera necesidad en nuestras mesas, sumando en esta administración más de 8 mil despensas entregadas de manera gratuita aquí a través del DIF. Y deseamos de todo corazón que estos artículos que hoy reciban se transformen en una rica comida, como decía Franco, una sopita. Por su parte, el presidente honorario del DIF Piedras Negras, Franco González Treviño, resaltó que algo que ha caracterizado tanto al gobernador Manolo Jiménez como a la alcaldesa Norma Treviño es sumar esfuerzos en favor de la ciudadanía. Un ejemplo es precisamente este evento, donde se entregan despensas nutritivamente elaboradas y que permiten atender la necesidad alimentaria de las personas beneficiadas, quienes son de los sectores más vulnerables de la sociedad. Estamos muy contentos de hacer una jornada más el día de hoy en esta entrega de despensas, haciendo equipo entre todos, sociedad civil, el gobierno del estado, el gobierno municipal, el DIF, y todos unidos para poder hacer un mejor Piedras Negras y que todos vivamos en armonía, en paz, pero sobre todo con la tranquilidad de tener lo básico en nuestra casa, que sepamos que el día de hoy vamos a llegar a nuestra casa y vamos a poderle hacer una sopita caliente a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestro nieto, que vienen de la escuela, de estar aprendiendo. Y bueno, todo eso nos va a ayudar para poder tener un mejor día, que esa es la intención de la alcaldesa Norma Treviño y del gobernador Manolo Jiménez. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. El día de ayer, Casa Omnia recibió un donativo de 40 mil pesos entre el municipio y el Club Motociclista Sin Vergüenzas. Con el fin de apoyar las labores de educación, así como de alimentación que lleva a cabo Casa Omnia en las cuatro instalaciones que tiene en esta frontera, autoridades municipales y el Club de Motociclismo Sin Vergüenzas hicieron un importante donativo. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, agradeció y reconoció a los bikers por la organización del evento, el mejor que le ha tocado atestiguar, así como los 20 mil pesos recabados y que el municipio duplicó. Y con un ánimo y con un estado muy positivo, fueron consiguiendo todo lo que se propusieron. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Este evento que se realizó hace dos semanas aproximadamente, ¿verdad? Yo creo que de lo que tengo yo experiencia o que me ha tocado vivir con clubs de motos y eventos, es el que más gente vi, más familias estuvieron ahí presentes y tuvieron más, ahorita nos explican un poquito a detalle, más visitantes aquí en Piedras Negras. Muchas felicidades. De verdad, fue un evento muy bonito, muy sano, con saldo blanco, que ahí que, pues sí, definitivamente la seguridad en Piedras Negras ayuda muchísimo y es parte esencial para que sea un buen evento. Madre, muy bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. La Madre Lupita, pues, lleva una actividad muy noble, una acción que a Piedras Negras ayuda mucho, Madre. Sobre todo hemos visto los casos tan especiales en los cuales usted pone todo su empeño, su amor y siempre de la mano de Dios y con un equipo, pues, muy… Con ayuda, con ayuda muy, muy, muy interesante y muy importante para Piedras Negras. Gracias para todos esos niños y niñas. A su vez, Jaime Sainz Mesa, presidente del Club Sinvergüenzas, agradeció el respaldo del municipio en la realización de este evento, así como la respuesta de la gente que asistió, ya que gracias a ellos se logró recaudar este donativo. El día 27 y 28 nosotros tuvimos un evento en el Paseo del Río, aunque todo fue gratis prácticamente, a todos los bikers que venían de fuera de la ciudad y los que eran locales, no se les cobró nada. Pusimos una cuota muy económica para la gente que era de aquí de la ciudad para que pudiera ver el espectáculo. Y con parte de ese recurso fue con lo que nosotros pudimos hoy hacer posible el donativo que le vamos a entregar a Casa OVNI. La verdad que lo hacemos con mucho cariño. Sabemos de las necesidades que hay. Y no es mucho, pero lo hacemos con todo el corazón. Por su parte, y tras agradecer las aportaciones, la madre Guadalupe Bastida, directora de Casa OVNI, dijo que su trabajo beneficia a 200 niños y niñas en situación vulnerable que solían quedarse solos en casa por el trabajo de sus padres. Considero que es un trabajo necesario para nuestra ciudad, porque son nuestros niños vulnerables, que no precisamente necesitan una atención especializada, pero sí necesitan que alguien esté al pendiente de ellos para que su niña sea un poquito menos difícil. Entonces, eso estamos haciendo nosotros, ayudarles a estos niños a que su niña sea menos difícil, sea un lugar en donde puedan estar seguros, felices y aprendiendo y alimentándose bien, que es uno de los objetivos de OVNI. Alimentarlos bien y ayudarlos a que estén en un lugar de valores. Bueno, esto cuesta, claro que cuesta. Con imágenes de Víctor Paralelo para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Seis de la mañana ya con 28 minutos, la temperatura es de 23 grados centígrados. Hacemos nuestra siguiente pausa, enseguida regresamos. La presidenta del patrón... Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del Estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, 5 Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras, te esperamos en Calle 11. Calle 11, somos todos. Ahora encima tú puedes pagar tu recibo desde tu celular. Busca la aplicación, descárgala ya. Si más te por ti, tu comodidad. Rápido yo pago con la aplicación. Reporto mis fugas y consulto mi saldo. Me llegan avisos y me ahorro a ser pila. Pago rápido con la aplicación. Rápido yo pago con la aplicación. Pago rápido con la aplicación. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Fiedras Negras Coahuila, Rodeo del Desierto, presenta Gran Super Bowl, batalla en la frontera, sábado 12 de octubre, 8 de la noche, estadio de la sección 123, preventa de boletos, en Consturama Cheche, Iron Gym, Botas González, y Mini Super La Ribereña. Rodeo del Desierto, vive la experiencia. Rodeo del Desierto, de la mañana, con 32 minutos, la temperatura ya en los 22 grados centígrados, agradable, sí, la mañana, la mañana del amanecer de este jueves aquí en Piedras Negras. En más noticias, el patronato de Casa Omnia busca consolidar labor en las cuatro casas de Piedras Negras antes de abrir una quinta. La presidenta del patronato de Casas Omnia, Sandra Salinas de Sulaica, indicó que si bien se tiene el proyecto de abrir una quinta institución en Villa del Carmen, las instrucciones del obispo Alfonso Miranda son en el sentido de fortalecer el trabajo que se realiza en las cuatro casas que operan actualmente en Piedras Negras. Destacó que ni cuando el número de menores atendidos se elevó de 180 a 200 una vez iniciado el ciclo escolar, no es posible por el momento aceptar más niños, ya que los edificios habilitados no fueron construidos para albergar una estancia infantil. La señora Salinas de Sulaica estableció que se continúa impulsando el proyecto de construir la quinta casa Omnia en Villa del Carmen con capacidad para recibir hasta 200 niños, aunque indicó que actualmente se trabaja en fortalecer y consolidar lo que ya se cuenta. La presidenta del patronato de Casas Omnia destacó la confianza de los padres de familia de estos niños hacia el organismo al permitir que sus hijos permanezcan varias horas en las instituciones, recibiendo apoyo académico, espiritual y psicológico, además de alimentación y otras actividades. Estamos atendiendo entre promedio, empezamos como 180 porque recuerden que Casa Omnia es como una estancia que les procura alimento, que les procura apoyo en lo académico, pero también en la salud y en lo psicológico y en el deporte. Entonces son casas, tenemos cuatro casas y tienen un espacio reducido, que no fueron hechas específicamente para una estancia infantil. Entonces, pues estamos reducidas a 200 niños, quisiéramos más, tenemos un proyecto, pero ahorita en este periodo como el señor Alfonso Miranda, lo que pretendemos es consolidar, fortalecer lo que tenemos. Tenemos un sueño, que es una quinta casa, ya lo he mencionado en algunas ocasiones, que sería en Villas del Carmen, donde probablemente tendríamos una capacidad mínima para 200 niños, pero en este momento estamos enfocados en fortalecer, consolidar lo que se tiene. Entonces, pues 200 como quiere es un número bastante importante y pues agradecemos también a la confianza de los papás, que los dejan con nosotros. Los niños están alimentados, bien cuidados, sus papás o sus tutores confían en nosotros. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Identifica el Patronato de la Casa Hogar dos factores que actualmente están retrasando el tema de la adopción. Luego de destacar que cinco de los ocho procesos de adopción que le ha tocado atestiguar como presidenta del Patronato de las Casas Hogar de Nazaret se han concretado en este 2024, Olga de los Santos indicó que existen dos factores que precisamente retrasan el procedimiento. Explicó que independientemente de que los padres adoptivos desde que inician el trámite solicitan cierto perfil como la edad, género o que sean hermanitos, es el hecho de la liberación del menor por parte de las instancias correspondientes el que se pueda realizar la adopción. La señora de los Santos añadió que un segundo factor que retrasa la adopción, además de la liberación de los niños de todo trámite legal, es el proceso que debe cumplir la familia o el matrimonio interesado en adoptar. En ese sentido, la presidenta del Patronato de la Casa Hogar de Nazaret destacó que a partir del gobierno de Manolo Jiménez se ha logrado agilizar el proceso de adopciones, puesto que en menos de diez meses se han concretado cinco procesos. No obstante, aclaró que si un matrimonio está interesado en adoptar, como institución no pueden ofrecer información ni orientación, ya que ello corresponde a la Procuraduría para los niños, niñas y la familia. Desde el principio ellos piden siempre cierta edad, a lo mejor piden niñas, niños, hermanitos, hermanitas, y ya depende de eso también si les toca a nuestros niños, porque tienen que estar liberados para poder ser dados en adopción. Entonces, si contamos nosotros en este momento con niños liberados que están dentro de lo que esa pareja busca, pues se ven beneficiados, ¿verdad? Y si no, pues se buscan dentro de las casas hogar, dentro del Estado. ¿Cuál es el principal impedimento, ahorita, que ustedes han optado por lo cual no se concreta la adopción? Son dos, para mí, son dos. Uno, la liberación de los niños, ¿verdad?, de sus situaciones legales. Y del otro lado, el proceso de las familias que están interesadas en adoptar, que es lo que les comentaba ahorita, en este año con este nuevo gobierno se ha agilizado bastante. ¿Cuántos niños han logrado ser adentados? Aproximadamente desde que entré yo, me ha tocado ser testigo de unos ocho. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Por otro lado, busca el Banco de Alimentos captar cerca de seis toneladas de producto, esto a través de colectas en universidades. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre, el patronato del Banco de Alimentos efectuará una colecta en varias universidades locales y de la región, con la finalidad de captar la mayor cantidad posible de comida para distribuirla en familias e instituciones a las que se apoya. Yanira Cuello, directora del mencionado organismo, indicó que la meta para este año es reunir alrededor de seis toneladas de alimento, para lo cual se solicitará el apoyo de alumnos de las universidades como Guane, Vizcaya y Politécnica de Piedras Negras. Por lo que respecta a los beneficiarios que el Banco de Alimentos apoya cada mes, indicó que si bien actualmente son cerca de tres mil, la cifra es variable, ya que por una parte se hace la depuración del padrón y por otra se agregan comunidades. En ese sentido, Cuello dijo que recientemente se agregaron comunidades de Musqui, Zaragoza, Jiménez y algunas de Piedras Negras, municipios donde se alcanza a apoyar a 659 familias, 19 instituciones legalmente constituidas y a 21 comunidades. La directora del organismo dijo que también, como parte del Día Mundial de la Alimentación, se está viendo la posibilidad de realizar el tenderero de alimentos, por lo que en los próximos días se definirán los detalles relacionados a su implementación. Tenemos un poco más de tres mil personas, varía de mes a mes, pero ahora nos hemos extendido, tenemos una comunidad de Musqui, tenemos a Zaragoza, estamos en Jiménez y las comunidades de acá de Piedras Negras, no abarcamos todas, no nos da abasto el alimento, pero la meta siempre ha sido llegar a 800 familias, no hemos podido llegar a 800 familias, y aparte también atendemos a las instituciones legalmente constituidas, tenemos 19 instituciones, 21 comunidades, en total estamos en 659 familias, pero siempre estamos depurando, depurando para que puedan entrar nuevas familias para que reciban el apoyo. Normalmente la UPPN, pensamos ir a la Vizcaya, la UANE, la UANE nos ha apoyado muchísimo, también hacen eventos a beneficio del banco, casi todos los eventos que hacen sus alumnos, hay materias que nos ponen a nosotros como beneficiar. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Atención, porque esta es una muy buena noticia, y es que la Brigada Ruedas de Esperanza se va a estar realizando el 16 y 17 de octubre en el Salón de la CTM. Todo se encuentra listo para una nueva edición de la Brigada Ruedas de Esperanza, que después de varias jornadas que se llevaron a cabo en la delegación Venuciona Carranza, en esta ocasión se celebrará en el Salón de la CTM. Lo anterior fue dado a conocer por el presidente honorario del DIF Piedras Negras, Franco González Treviño, quien aseguró que además de las sillas de ruedas especiales del tipo PCI, se ofrecerán otros servicios más. Entre ellos están consultas médicas, dentales, oftalmológicas, así como lentes gratuitos y muchos más, por lo que se invita a la ciudadanía a asistir el miércoles 16 y jueves 17 de octubre a espaldas de la presidencia municipal. Franco González Treviño detalló que por lo que corresponde a las sillas de ruedas, son aparatos que ya están asignados luego de que hace algunas semanas se les tomaron las medidas a aquellos que serán beneficiados. En ese tenor, detalló que se entregarán 10 sillas PCI a igual número de niños, mientras que otras 40 más para la misma cantidad de adultos, por lo que agradeció el apoyo permanente de esta organización. Sí, pues agradecidos con los dirigentes de Ruedas de Esperanza, porque pues una vez más vienen a Piedras Negras a dar su servicio, a dar estos donativos de sillas de ruedas que son PCI, que son sillas de ruedas a la medida de los niños, y ahora de los adultos mayores también pues a su medida. Entonces, es un gran beneficio para los ciudadanos que hemos estado trabajando durante estos meses para dar previamente las medidas, que las sillas de ruedas las evalúen y luego las elaboren. Y ahora el 16 y 17 de octubre en el Salón CTM estaremos haciendo el evento en donde también vienen servicios dentales, de vista. Entonces, lo vamos a tener aquí cerquitas de la ciudad, antes se hacía en el kilómetro 10, y bueno, pues ahora aquí en el Salón de la CTM para que todos los ciudadanos de Piedras Negras puedan ir y aprovechar estos beneficios. ¿Ya sabe cuántas sillas de ruedas se van a entrar? Sí, son de niños, son 10 sillas de ruedas PCI, son sillas de ruedas muy caras, porque están hechos a la medida de la problemática que pueda tener el niño. Entonces, por eso son muy caras y es muy difícil hacer muchas, y de adultos son 40, entonces van a ser 50 sillas de ruedas que se van a entregar ese mismo día. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. La campaña Compartiendo con la Comunidad terminará este próximo miércoles 16 de octubre. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la empresa Constellation Brands culminará el próximo miércoles 16 de octubre su campaña institucional que lleva por nombre Compartiendo con la Comunidad. Está con la finalidad de recopilar apoyo alimenticio y en productos de limpieza para beneficio del Banco de Alimentos en la localidad. El secretario del Comité de Responsabilidad Social de la Cervecera, Francisco Hernández Sánchez, señaló que por parte de la empresa se destinará el equivalente al valor monetario de todo lo recaudado, reafirmando el compromiso altruista Asia con esta institución de ayuda alimentaria en la comunidad. Mencionó que para aquellos interesados en sumarse a esta causa, pueden acudir a los Pórticos 1 y 2 de la cervecería hasta el próximo miércoles, donde podrán hacer entrega de su apoyo en especie, a su vez que indicó, esperan llegar a la meta de recopilar una tonelada de productos donados por la ciudadanía. Desde hace algunos días iniciamos con la campaña de Compartiendo con la Comunidad. Es una campaña institucional en la que solicitamos el apoyo de nuestros colaboradores para que donen alimentos no perecederos, artículos de limpieza, para beneficiar al Banco de Alimentos de Piedras Negras. En esta ocasión, pues hemos tenido muy buena participación. Hoy tuvimos una activación con varios de nuestros gerentes, varios de sus equipos, que empezaron a traer ya algunos de los donativos. Esta campaña se hace con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre. Este año estamos realizándola durante tres semanas. Ya vamos a nuestra segunda semana. La próxima semana posiblemente ya estemos terminando y conmemorando el Día Mundial de la Alimentación con la entrega de los donativos en el Banco de Alimentos. Constellation Brands además se une a los donativos que hacen los colaboradores, duplicando el valor que tienen estos donativos en efectivo para ampliar este alcance que tiene la institución, que es el Banco de Alimentos de Piedras Negras. Con la edición de Diego Marrujo para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. En otros temas, el diputado local, Guillermo Ruiz Guerra, busca mejorar el servicio de transporte para las personas con discapacidad y los adultos mayores. Tal y como lo hizo en su momento a favor de todos los estudiantes, Guillermo Ruiz Guerra presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción 16 del artículo 188 de la Ley de Transporte y Movilidad de Coahuila y buscar con ello mejorar el servicio de transporte público a favor de adultos mayores y personas con discapacidad. El diputado local por el distrito número 2 señaló que esto forma parte de los compromisos que adquirió durante su campaña, por lo que busca promover el buen trato, la amabilidad y consideración hacia este sector de la población, además de prevenir la discriminación, malos tratos y violencia. Indicó que también se busca honrar el legado de nuestros padres y nuestros abuelos y que esto les permita llevar a la realidad la garantía y goce de sus derechos para que puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de su vida. Ruiz Guerra detalló que esta iniciativa contempla proporcionar capacitación continua y permanente a los operadores de transporte y demás personas que tengan relación con el servicio prestado, así como a la sensibilización y trato digno en el servicio para ambos grupos. Tuve la oportunidad de presentar una iniciativa con proyecto de decreto en donde se reforma el artículo 188 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable en la fracción número 16. Y bueno, pues esta reforma, el objetivo principal es cuidar y honrar a nuestros adultos mayores. Siempre desde que he estado trabajando en las diferentes plataformas, en la función pública municipal, estatal y ahora como diputado local, y uno de los compromisos que hice el año pasado en la campaña política fue honrar a nuestros padres y abuelos, quienes nos han heredado el México y el Pedraneras que tenemos hoy en día. Por eso, parte de mi plan de trabajo, de mis proyectos en iniciativas en el Congreso del Estado, pues van alineadas para poder mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Y el día de hoy presenté esta iniciativa con reforma de decreto que tiene por objetivo principal el trato digno en el transporte urbano hacia nuestros adultos mayores, que es importante cuidarlos y que a la hora de ser transportados a algún lugar en el que ellos específicamente quieran ir, pues puedan hacerlo con profesionales, choferes profesionales, que les den el trato digno a los adultos mayores y también a las personas con alguna discapacidad. Y bueno, este proyecto se les voy a mencionar tal cual viene la reforma de decreto que es en la fracción número 16 del artículo 188 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila y Zaragoza. Proporcionar a su costa capacitación continua y permanente a sus operadores y demás personas que tengan relación con el servicio prestado. En los términos de la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, además implementar cursos de capacitación referentes a la sensibilización y trato digno en el servicio para las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Discapacidad. Discapacidad. ¿Por qué enfocarnos en lo que no se ve cuando lo más importante es lo que sí está frente a nosotros? Capacidad. Dejemos de ver los Diz y empecemos a ver lo que realmente importa. No se trata de lo que falta, se trata de todo lo que sobra. Confía en sus capacidades, apóyalos sin límites, veamos la capacidad, porque ellos pueden. Diz, Coahuila para adelante, a pasos de gigante. Había una vez una encantadora princesa. Ven y disfruta de Strike el Musical Este 26 de octubre en el Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado Maldonado funciona a beneficio 5 de la tarde. Boletos en imagen facial y mateco. Informes al WhatsApp 878-700-9360 a beneficio de Omnia, Casa del Niño, Orfanatorio Casa de Nazaret y Banco de Alimentos de Piedras Negras. ¡Yo me opongo! ¡Suscríbete! Salón Palacio Eventos Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 1007 Esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos el mejor lugar para tu momento especial. Estamos de regreso vamos a continuar con más noticias escuche usted lo que ocurrió el día de ayer aquí en Piedras Negras de estas cosas que pasan de vez en cuando y que siguen llamando la atención. Una mujer que no alcanzó a llegar a un hospital pues dio a luz en el estacionamiento de la clínica local del Issste. Médicos y enfermeras de la clínica hospital del Issste auxiliaron a una joven mujer durante su labor de parto la cual ocurrió en el estacionamiento de este nosocomio luego de que ya no alcanzó a llegar a un hospital privado en donde ya tenía programada su atención. la mujer ya con embarazo a término se dirigía al hospital inglés acompañada de dos familiares a bordo de su vehículo particular pero las condiciones ya estaban para el alumbramiento por lo que decidieron solicitar ayuda en la clínica hospital del Issste donde los médicos auxiliaron para el alumbramiento. de 20 años de edad la joven originaria de Nava se dirigía al hospital particular cuando ya no pudo más y decidieron pedir ayuda en el hospital ubicado sobre la avenida Mendoza Berrueto y avenida industrial. Por fortuna en el estacionamiento llegaba una enfermera del hospital general Salvador Chavarría que acudía a consultar al Issste como derechohabiente auxilió y tomó al bebé en sus brazos un hombrecito de buen peso y de condición sana para luego informarle a los médicos para que tomaran al recién nacido y se le atendiera conforme al protocolo en tanto que la joven madre también era trasladada a un cuarto del hospital para su revisión. Vaya situación ocurrida en el estacionamiento de esta clínica. En más noticias un grupo de 25 menores no acompañados de entre 3 y 15 años de edad fueron asegurados por agentes de seguridad pública de Texas cuando fueron detectados entre una caravana de 101 indocumentados los menores entraron en el grupo al norte del condado de Maverick por las probaciones del quemado y Normandy informó el teniente Chris Olivares del Departamento de Seguridad Pública de Texas la información estatal indica que 29 de los migrantes estaban dentro de la propiedad privada por lo que enfrentan cargos por invasión criminal se trata de ciudadanos de Colombia República Dominicana Honduras El Salvador Venezuela Guatemala Nicaragua Ecuador y Brasil que ahora se encuentran en el centro de procesamiento del condado de Valverde nos vamos con lo que ocurrió también en la escuela secundaria técnica 5 porque una mujer perdió el control de sí misma cuando le cayó harina que jovencitas se lanzaban entre ellas cuando felicitaban a una compañera que cumplió años y arremetió contra las alumnas madres de familia por ello acudieron a una reunión con el director de la escuela secundaria técnica 5 Pedro Ferriz Antracurus para reclamar justicia para sus hijas luego de que cerca de una decena de estudiantes fueron abofeteadas y estiradas del cabello por una mujer la tarde de este martes de acuerdo a la información proporcionada por el mismo director a la hora de la salida las jovencitas se estaban arrojando harina entre ellas a manera de festejo por un cumpleaños pero la harina le cayó a una mujer quien se molestó y agredió a las jovencitas la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad ya son las 6 con 55 minutos y ya nos encontramos en la recta final de Telezócalo Matutino muchas gracias por acompañarnos ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo para que usted se vaya muy bien informado conociendo las temperaturas que estaremos alcanzando el día de hoy jueves ya casi fin de semana a esta hora de la mañana al parecer la temperatura desciende un grado en los 21 grados celsius equivalentes a los 70 grados fahrenheit el día de hoy se espera que tengamos un día caluroso para que lo tenga en cuenta y cargue con su botella de agua muy importante porque nos espera una temperatura máxima en los 36 grados celsius cielo completamente soleado con una temperatura mínima bastante fresca en los 19 grados celsius todo esto con un cielo completamente despejado así que ya lo sabe recuerde cargar con su botella de agua y también porque no con su bloqueador solar porque recuerde que nos espera un cielo completamente soleado en este jueves hasta aquí la última actualización del pronóstico del tiempo yo le agradezco por su atención aquí en Telezoca lo matutino y deseo que siga pasando un excelente mañana muy buenos días la mejor gasolina la mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad 3 para las 7 de la mañana llegamos al final del espacio informativo quédese con nuestra programación redosa los hechos a detalle a continuación con Héctor Sergio Barbosa Ruiz mi nombre es Ángel Robles Estrada y a nombre de todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezoca lo matutino le decimos gracias disfrute pero sobre todo aproveche su cuadra si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por Gasco Gasolineras donde se genera confianza presentó Zócalo Piedras Negras presentó Zócalo Piedras Negras Gracias por ver el video